En el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, la precandidata del PAN a gobernadora Luisa María Cocoa Calderón explicó por qué primero aplaudió la llegada del comisionado Alfredo Castillo y luego pidió su salida. En el primer paso creo que hubo una buena tarea, pero lo que siguió ya no fue estratégico ni en orden. Considero que en términos generales la situación de Michoacán en este momento ya no es de emergencia como hace un año, pero que es momento de que el gobernador Salvador Jara comience a ejercer su labor y siente las bases para retomar el orden. Con una figura paralela ahí, pues tú no sabes si iba a tomar buenas decisiones o no. Ahora tiene siete meses para decir yo soy el gobernador, pongamos las cosas en orden y pongámonos en línea de caminar. La aspirante del Blanquiazul subió el fin de semana en el puerto de Lázaro Cárdenas, lugar donde fue desmantelado el control que mantenía el crimen organizado sobre la actividad de exportación del mineral robado y que ahora espera un reinicio de su actividad comercial y económica. Con información de Redacción, Informa Cuasar TV.